Muchachos, tenemos un trailer de Clash Royale con lo que es ya la Isla Duende Es todo donde está llegando el rey y que la verdad se ve un poco peligroso para algunos personajes de Clash Pero bueno, el punto es de que no les voy a estar aquí reaccionando el trailer porque ya yo lo vi Lo he estado analizando varias veces y quiero simplemente que se den cuenta de cositas importantes Lo primero es que el rey está llegando con una especie de selva donde bueno, aparecen duendes Ojito porque lo inicial aparecen como que hay un tipo de personaje o duende o algo que está viendo otra vez de un lente Pero camuflado por unas plantas, no sé hacer que esto pueda ser o simplemente unos duendes normales que están camuflados Escondidos entre la maleza o sea algún nuevo tipo de carta De resto bueno, aparecen son unos duendes lanzadardos en lo que sería en otra parte del video Que se ven que atacan al rey duende junto con todos los duendes con lanza, un esqueleto Hay varias cositas que van pasando durante el trailer que están bastante interesantes Luego el rey ya entra con una especie de portón gigante de oro y se ve bastante bien La verdad yo siempre digo que Clash Royale debería hacer algún tipo de clips o algo para Netflix Porque hace unas muy buenas animaciones Y luego vemos a un pequeño bebé duende Con unos lentecitos, la verdad bastante cucho y bastante bien Luego otros duendes con lanza que lo que hacen es que se llevan al rey Y se lo llevan como bueno, secuestrado al pobre Y empiezan a llevarlo por una aldea Vemos lo que es la choza de duendes, la parte de party, la parte de fiesta Y se ve también un duende que yo en primera instancia pensé que era el duende gigante Pero no, es otro duende gordito que además tiene una cresta Y muy importante tiene unas dinamitas atadas en la parte de atrás Pareciera que tuviera como una especie de barril O sea como la vestimenta sea un barril Y este barril tiene las dinamitas Será que tenemos un duende que empieza a lanzar dinamita Algo así como una especie de el bombardero Y ya lo veremos Luego tenemos otra cosita Se ve lo que es los muñequitos del barril evolucionado Muy interesante Eso, los duendes con lanza trabajando junto con, bueno, el duende gigante Que aquí me gustó mucho la animación que le dieron Y muy importante, acá aparece el cohete Algo que creo que nadie se da muy cuenta Pero hay un horno interesante ahí Y ojito que hay una máquina bélica de estas de Clash of Clans Pero bueno, con un duende ¿Será que vendrá un duende a controlar la máquina bélica A diferencia del constructor de Clash of Clans? Eso ya lo veremos La verdad se ve muy interesante Y esto obviamente es una carta Esto ya es una carta Al igual que lo sería el duende gordito que estaba antes Que es el duende con las dinamitas Luego tenemos a los bebés nuevamente presentes Y vamos a hablar ya más claros luego de ellos Es que se ven aquí a los bebés duendes Y se ve acá lo que es ya esta especie de pirámide maya Que tiene a la matriarca o reina duende Con los bebés a los lados Muy ojito con esto Porque tengo una teoría Mira, acá aparece la reina Y de ellas salen como los duendes No será que capaz Tenemos dos opciones O los duendes en sí Son una nueva carta Veamos que tienen una especie de dagas Lo cual dudo en cierto modo Porque ya tenemos a los duendes de dagas normales ¿Será que la habilidad de esta nueva reina? Que yo creo que va a ser O tropa de torre O torre central Pero creo que ya si Clash Royale ha metido Épica, legendaria En tropa de torre Si es verdad que falta la especial Pero dudo mucho que esta carta sea especial Meta un campeón Y no sé hacer que sea un campeón De tropa de torre Con una habilidad Y que la habilidad sean los duendecitos Me parecería que estaría muy roto Sinceramente Si empieza a lanzar duendecitos Ya veremos que tal sale Capaz no sea tan roto Pero también está la posibilidad De que simplemente Estos sean cartas Y simplemente sea por parte de la animación Pero es que Clash Royale No deja nada En la animación Que esté así como No deja cabos sueltos Deja cositas siempre muy interesantes Siempre lo va poniendo todo Yo les recomiendo a todos Ver nuevamente el trailer Por si ven algo Que yo no vi Pero de inicio Lo que podemos ver De base De base así Sería Estos duendes que están Como camuflados O esa cosa que esté camuflada Que yo creo que son duendes Simplemente Y no es nada Relacionado a una carta Aunque me puedo equivocar Y puede ser que Clash Royale Lo esté escondiendo Disimuladamente Y esta cuestión Sea una carta Por cierto El esqueleto No es un esqueleto Solo es unos guardias Muy importante Interesante Me acabo de dar cuenta Revisando el video Y los duendecitos bebé Yo no creo que sea una carta O sea Este Si no Pero es que tiene una daga Entonces A diferencia de la De lo que sería la pantalla de carga En la pantalla de carga Si aparecen con otras cosas Aquí aparecen con una daguita Y ya Me llama mucho la atención Y quiero saber Que hace el duende gordito Con las dinamitas De verdad Me llama mucho más la atención Que la máquina bélica Que aparece Sinceramente Me llama mucho más la atención Y me gustaría verlo en acción El duende dinamita La máquina bélica Si es algo que Ha visto Ha habido filtraciones Se supone que ya la debieron Haber metido hace tiempo Que no sé qué más Que no sé qué tal Y luego ver Que hace la matriarca duende O reina duende Ya veremos La verdad Creo que es más probable Que le pongan matriarca O sí O reina Sí No sé Aunque ponen Tail of the Queen Pero No sé Ya veremos Ya veremos Como lo ponen en español Pero La verdad es que Se ve bastante bien Es como una Big Mom De One Piece Pero En forma de duende Sinceramente Se ve muy bien Ya veremos Que nos trae esta actualización Como lo implementa todo Ojalá sea de una forma Totalmente gratis A través de algún evento Desafíos Etcétera Y que no sea nada Pago por favor Y por lo menos Llevemos acá Que como mínimo Vamos a tener Entre 2 a 4 cartas Para poder reclamar En esta nueva actualización Ya veremos Que nos sacan Seguramente Este fin de semana O viernes Tendremos ya Alguna especie De video O TV Royale En la cual Nos muestren Algo más Sin más Espero que les haya gustado El video Déjenme en los comentarios Su opinión Su teoría Y los espero En el siguiente video De Clash Royale De Clash Royale